Bueno señores, voy a mandarles un gran saludo a todos los pescadores. Primeramente estoy acá agradecido. Estamos haciendo mensualmente un sorteo de parte de Pesca Bolivia Sin Límites del canal de YouTube. Hacemos sorteos en vivo. Entonces, eso voy mostrando por lo general en las redes sociales. Así que nada, quiero presentarle a uno de los ganadores. Y la verdad, encantado de poder conocerlo, Anahuel. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por estar presente en el directo, en el sorteo. Y nada, primeramente quiero preguntarte, ¿hace qué tiempo ya que te has suscrito? Estoy suscrito al canal hace tres meses. ¿Y qué te parecen los videos? ¿Qué te han parecido? Muy buenos, aprendo nuevas cosas, nuevas técnicas. Me ayuda a desarrollar mi conocimiento de la pesca, de toda la clase de pesca. ¿Y algún video que te haya por ahí sorprendido, que te haya gustado? La pesca de truchas me sorprende ya. Sin límites, sin límites. Son nuevas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, Anahuel, muchas gracias por todo. Has sido el ganador de la linterna. Y quiero recalcar también, agradecer a Carnadas Doña Choca. Carnadas Doña Choca es la verdad, la responsable de que muchas personas puedan tener los premios. Y nada, quiero agradecer a Carnadas Doña Choca. Anahuel, te hago el presente del primer premio que era la linterna de cabeza. Espero que te sirva de mucho y me alegra mucho que también estés por este camino de la pesca y te apasiona y te guste. Todo eso te animo a que puedas seguir con tu padre, seguir viviendo a más aventuras. Y siempre un consejo que te doy también, un poquito concientizar también a cada uno que están empezando, con el tema de la pesca, la veda, respetar lo que son los tamaños, la devolución. También en el momento cuando tú vayas, llevar nuestra basura, que es muy importante también, no contaminar. Así que Anahuel, esos consejos yo te puedo dar de parte de la pesca Bolivia sin límites, de parte de mi persona. Y nada, te mando felicidades, la verdad. Felicidades, Anahuel, por ser el ganador de la linterna de cabeza. Y nada, de parte de Carnadas Doña Choca, agradecer también a ella, ya que sin ella no podemos estar acá. Así que señores, muchas gracias por todo. No se olviden, pueden seguir participando. Y están los premios acá y estoy entregando personalmente. Así que nada, siempre mando un saludo. Nos vemos. Bueno señores, primeramente, mandar un gran saludo a todos los pescadores. Estamos acá, en esta oportunidad, vamos a hacer una pesca con ceñuelos, vamos a hacer pesca con mosca. Vamos a ver si tenemos la posibilidad y el privilegio de poder pescar unas cuantas truchas. Y nada, tenemos solo el día para poder hacer esta pesca. Estamos acá con uno de mis amigos, con Luchito. Y bueno, vamos a probar suerte. Voy a estar mostrando lo que vamos a usar en esta oportunidad. Este video quiero dedicar a un amigo, un amigo de, la verdad, un hermano, a Luis, Luis Durán. Primeramente, felicitarle a él, son sus cumpleaños. Y en esta oportunidad quiero desearle todo lo mejor. Este video va dedicado para él y su familia. Los quiero mucho y nada, los aprecio. Es un amigo con el que he pescado desde muy joven. Voy a poner algunas fotos ahí para que puedan conocerlo y puedan ver desde qué tiempo ya que estamos pescando y desde qué tiempo nos apasiona este bello deporte que es la pesca. Entonces, Luis, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Te deseo todo lo mejor. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y este video va dedicado para ti y mi hermano del alma. Bueno, entonces, señores, sin nada más que decir, empezamos. Bueno, Luchito, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros de pesca? Ahí en esta oportunidad ya hemos llegado a nuestro destino. Este es el río que vamos a probar. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo vamos a hacer? Alistando las mosquitas, las ninfas. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a atacar con mis mosquitas, con ninfas. Ya. Vamos a probar todo esto. Todo esto es tu arsenal, ¿no, Lucho? Sí. Esto tú... Yo los fabrico. ¿Tú los has fabricado? Yo los hago, sí, a mano. Bueno, señores, hay otro video también donde he puesto su número de contacto. Nuevamente vamos a poner acá su número de teléfono para que puedan contactarse con él. Esto igual te hago una pregunta. Para esas pescas de Tucunares, ¿podrías fabricar moscas especiales? Claro, si no, hago moscas para Dorado también. Para Dorado. Tucunares también. Para Tucunares, para el lado del Beni, puedes hacer. Entonces, señores, ¿qué esperan? Para poder probar. Y si en caso tienen alguna captura, pueden mandar igual sus fotos para poder compartir acá en Pesca Bolivia, sin límites. Entonces, ¿vamos a hacer el armado, Luchito? Hacemos el armado de las moscas. Dale, hermano. Ya estamos con las moscas acá, con flotador, la mosca. Tres moscas tenemos acá y el flotador. Ahí está el esmerilón. Vamos a probar. ¿Cómo hacemos entonces, Luchito? Se arroja la boya, cae. Espera un rato que profundice y empiezas a envolver. Y el hilo tiene que estar pesado, no se tiene que vengan a pansear. Ya, a ver, dale una prueba ahí. A la segunda lanzada. Bueno, señores, la primera trucha de la mañana. Bien, Luchito. A la segunda lanzada, señores, con mosca. Hay que tener cuidado, Lucho. Vamos a hacer su pesca y devolución. Bueno, señores. Hacemos la devolución, por eso. Hacemos la devolución, por eso. Dale, dale. Un poquito, chiquita, señores. Acuera. Vamos a dar una lanzada. La primera vez que entran los dios, a la mitad. La segunda vez que entran los dios, la segunda vez que entran los dios. La segunda vez que entran los dios, la segunda vez que entran los dios. Sí, pues. La segunda vez que entran los dios. La segunda vez que entran los dios. La segunda vez que entran los dios. Pesca, pesca, pesca. Está viniendo, está viniendo. Está viniendo Luchito. Bueno, nos agarró el bloqueo por Valle Alto. Nos tuvimos que dar la vuelta. Aprovechamos de venir a esta laguna para probar un poco. Y vamos a ver qué capturas podemos tener. Cualquier pesca voy a estar tomando las grabaciones. Vamos, todavía. Esa piedra se ve prometedora. Esa piedra se veía. Ahí está ahí la captura. La segunda vez que entran los dios.